En este video, mostraré cómo usar desmos.com para graficar y crear una tabla de valores para cada función de registro que se muestra aquí. Notaremos cómo, para la primera función de registro, tenemos un registro común o base de registro 10. Para la segunda función de registro, tenemos un registro natural, o base de registro E. Y para la tercera función, tenemos log base 2. No tenemos que usar el cambio de fórmula base cuando usamos desmos.com. Podemos ingresar una función de registro de cualquier base. El primer paso es ir a desmos.com y hacer clic en iniciar gráficos. Y ahora ingresamos la primera función de registro, que es y es igual a log paréntesis abierto x menos 2 paréntesis cerrados menos 4, ingrese. Observe cómo tenemos el gráfico a la derecha. Podemos ajustar la ventana haciendo clic y arrastrando en el plano de coordenadas. Si hacemos clic en la llave inglesa aquí, podemos hacer clic en modo proyector, lo que hace que el gráfico sea mucho más grueso y fácil de leer. También podemos ajustar la ventana manualmente aquí. Cerremos este menú haciendo clic fuera del menú. Si hacemos clic en el gráfico y nos desplazamos, podemos ver pares ordenados aproximados, para puntos en el gráfico. Pero también creemos una tabla de valores. Para hacer esto, vamos a la izquierda, hacemos clic en el signo más, seleccionamos tabla. Necesitamos cambiar y sub 1 por el log de expresión de la cantidad x menos 2 menos 4, pero tenemos que usar la variable x sub 1. Así que aclaremos y sub 1. Ingrese log paréntesis abierto, para obtener x sub 1, simplemente podemos presionar x1, y luego menos 2, paréntesis cerrado, menos 4, enter. Y ahora necesitamos ingresar los valores de x para la tabla. Observe que el dominio es cuando x es mayor que 2. Entonces, comencemos x sub 1 a 2, ingrese, 3, ingrese, y ahora podemos seguir presionando enter para obtener más filas en la tabla. Observe cómo el valor de la función no está definido cuando x es 2, porque 2 no están en el dominio. Observe cómo se grafican los puntos correspondientes en la función. Si hacemos clic en los puntos, podemos ver los pares ordenados. Y ahora tenemos mucha información para hacer un buen gráfico de esta primera función de registro. Y ahora grafiquemos la segunda función de registro. Avancemos y eliminemos estos haciendo clic en las x a la derecha. Y la segunda función de registro es y es igual a registro natural negativo, paréntesis abierto, x, paréntesis cerrado, más 1. Hagamos clic y arrastre en el plano de coordenadas. Para ajustar la ventana. Si hacemos clic a la derecha de la ecuación aquí, observe cómo la intersección horizontal ya está graficada para nosotros. Si nos desplazamos sobre el punto, podemos ver el par ordenado. Y si hacemos clic en la función y arrastramos, podemos ver pares ordenados aproximados para puntos en el gráfico. Creemos una tabla de valores haciendo clic en el signo más, seleccionando tabla. Vayamos a y sub 1, borremos esto, y entraremos log natural negativo, paréntesis abierto, x1, paréntesis 1. Paréntesis cerrado, más 1, entre. Observe que el dominio es cuando x es mayor que 0. Comencemos x sub 1 en 0, lo que nos da un valor de función indefinido. Enter, 1, enter, 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 etc., lo que nos da puntos en el gráfico. Si por alguna razón quisiéramos cambiar el color de los puntos o el color del gráfico, para cambiar el color de los puntos podemos hacer clic y mantener presionado este botón, y seleccionar un color diferente, digamos rojo. Si quisiéramos cambiar el color de la función, podemos hacer clic aquí y mantener. Y seleccione un color diferente, digamos negro. Si hacemos clic en los puntos en el gráfico, nuevamente veremos los pares ordenados. Lo que nos da mucha información para hacer un buen gráfico de la función. Si quisiéramos un valor de función, digamos que x es 0.5, podemos volver a la tabla e ingresar 0.5. Y nos dará el valor de la función correspondiente. Ahora sigamos y grafiquemos nuestra última función, que tiene un logaritmo con base 2. Así que aclaremos esto. Sube hay 1, ingresa y es igual a 3. Para ingresar el log base 2, ingresamos log, y para llegar a la posición base, necesitamos presionar shift más minus. Nuevamente, shift más minus nos lleva a la posición de la base. Ingresamos 2, la flecha derecha sale de la posición base, ingresamos paréntesis abiertos x más 1, paréntesis cerrado, y luego menos 2, entre. Otra forma de ajustar la ventana es hacer clic en el signo más o menos, que es acercar y alejar. Si alejamos, y luego hacemos clic y arrastramos en el plano de coordenadas, podemos obtener una buena vista del gráfico. Si hacemos clic a la derecha de la ecuación, observe como las intersecciones verticales y horizontales ya están graficadas para nosotros. Si hacemos clic y arrastramos la función, podemos ver los pares ordenados. Vamos a crear una tabla de valores. Haga clic en más, seleccione tabla, borre y 1, ingresemos 3, log, shift más minus nos lleva a la posición de la base. Ingresamos 2, flecha derecha, paréntesis abierto x1, más 1, paréntesis cerrado, menos 2, entre. Observe que el dominio es cuando x es mayor que el negativo. Comencemos la tabla en 1 negativo, Enter, 0, Enter, 1, Enter, y luego sigamos presionando Enter para obtener más pares ordenados. Y si hacemos clic en los puntos, podemos ver los pares ordenados específicos. De acuerdo, espero que esto te haya sido útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!